América necesitará tres goles para igualar la serie y cuatro para ser campeón directamente. Así de difícil será la revancha del cuadro Escarlata este domingo cuando reciba a Jaguárez en el Pascual Guerrero en la gran final del primer semestre del torneo de ascenso. El delantero Claudio Matías Velázquez sería titular en el conjunto que dirige JJ López. El lateral Luis Sevillano por acumulación de amarillas y el defensa Steven Tapiero por lesión no estarán en el encuentro. Desde Argentina el delantero de la selección colombia Adrián Ramos le envió un mensaje a los integrantes de la escuadra roja. Un poco triste pero bueno aún quedan 90 minutos y hay que apoyarlos y bueno confiar en ese grupo de que puedan darle vuelta. El partido está pactado para las 7 de la noche de este domingo.